...la pelota porque nadie estaba ubicado para la contra, recientemente el que estaba llegando hoy era Lanzini. La tiene otra vez Gómez... ¡Avillo Argentinos! Clarísima, clarísima posibilidad. El pelotazo muy bueno, muy bueno lo de Freire. Y después Gómez que tiene su maniobra, opta por buscar primero el espacio, el control también es muy bueno. Y después trata de cruzar el remate con violencia, era lo que correspondía hacer en la jugada. Clarísima posibilidad.